Iniciamos la primera semana de mayo con todo y sumando esfuerzos para seguir construyendo el Querétaro que tanto queremos. Dimos la bienvenida a las niñas, niños y adolescentes en el gobierno. Sin duda, son el presente y futuro de nuestro municipio. Hablamos sobre nuestras acciones en favor de LAS y los niños para seguir construyendo un mejor Querétaro para todas las familias. Nos lanzamos con LAS y los pequeños de nuestro centro de día Anjoya para leerles un cuento y seguir incentivando su educación. Finalizamos las actividades con LAS y los niños en el gobierno. En nuestro municipio tenemos talento y un gran futuro. Estuvimos en la sesión de coordinación regional de Querétaro. Seguimos uniendo esfuerzos por tu seguridad. Nos reunimos con siete municipios de nuestro estado para la firma de convenio de nuestra app, Cuelgap, con la que cuidamos a tu familia de las llamadas de extorsión. Recorrimos las instalaciones del Torito y La Vaquita para seguir trabajando por tu seguridad. Estuvimos en la tradicional comida del Día de la Santa Cruz. Con los trabajadores de la construcción, mejoramos la calidad de vida de las familias. Estuvimos en la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno. Trabajamos en conjunto por nuestro municipio. Contigo, hacemos la diferencia en el Querétaro que queremos.